artiodáctilo. Del GR. Rtyog, par, y decturoj, dedo. 1. Atj. Zol. Dícese del mamífero un curado cuyas extremidades terminan en un número par de dedos, de los cuales apoyan en el suelo por lo menos dos, que son simétricos. U. T. C. S. Tos. M. P. L. Zol. Orden de estos animales, que comprende los paquidemos y los rumiantes. Gracias. Gracias por ver el video.